Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al segmento de información deportiva en Darío Noticias. Arranco con la frustrante y dolorosa noticia que Nicaragua ha sido expulsada de Copa Oro por violar el reglamento de naturalizados. La CONCACAF ayer le informó a la Federación de Fútbol que Nicaragua no participará en este torneo. Se tenía el sueño, se estaba previsto jugar en la Florida, en San Luis y el último partido en Charlotte contra el poderoso conjunto de Estados Unidos. Este era el mundial para nosotros, el máximo torneo en el que puede competir la azul y blanco, pero fallando la federación, colocando a un jugador ineligible como es el uruguayo Richard Rodríguez le aplicaron el reglamento y de esta manera no habrá Copa Oro. Y además desciende Nicaragua a Liga B, no estará en la Liga A. ¿Qué pasa? Los federados son los principales responsables. Violan un reglamento que era prácticamente claro, que dice que un jugador solo puede militar con el equipo como ciudadano cuando se tiene tres condiciones. La primera, haber nacido en ese país. La segunda, tener uno de sus padres de ese país. Y la última, haber vivido al menos cinco años de manera ininterrumpida en el país al cual está representando. Y Rodríguez ha vivido en Nicaragua, pero por momentos, por etapas y no de manera corrida. Estaban pescando a la selección. Ya había una investigación y ahora es Trinidad y Tobago el que reemplaza a Nicaragua. Y los responsables, los federados, los que dirigen la Liga de Fútbol en Nicaragua. Quienes mandan como Fidel Moreno, porque lamentablemente nuestro fútbol, nuestro deporte se ha convertido en una especie de plataforma política. Y ahí en Nicaragua se nacionalizan los jugadores y esto pasa en casi todos los deportes sin llenar los requisitos. Por ejemplo, con Rodríguez, hoy se ha conocido que llegó en el 2018 a jugar con Esteli y en el contrato decía que también iba a militar con la selección de fútbol, obviando los reglamentos o desconociéndolos o importándoles poco. Y ahora es la federación y los directivos los que tienen que responder. En otro país, ellos ya estarían siendo o expulsados u obligados a renunciar. Pero en Nicaragua no va a pasar eso. Ayer la federación sacó un comunicado donde informan la comunicación que recibieron de la CONCACAF y dicen que van a apelar. No hay apelación que vaya a funcionar porque el reglamento es prácticamente claro. ¿Qué por qué hasta ahora, después de ocho partidos y varios minutos de Rodríguez con la selección? Pues bien, parece que la CONCACAF tampoco conocía el tema y se guiaron por un artículo periodístico para darle seguimiento a la selección. Hace varias semanas, Rodríguez fue dado de baja y él dijo que no volvía a la selección. Desde ese momento era claro que también conocían que estaban violando el reglamento. Es frustrante, es doloroso, se juega con la afición de Nicaragua. Se había hecho una gran inversión. Nicaragua ya había recibido 250 mil dólares, que es el premio por participar, por clasificar en Copa Oro. De ese dinero, una parte iba a ser repartido entre los jugadores. Pero además, ya se habían comprado los derechos de televisión, ya se habían dado a hacer camisetas, que tenían un valor superior a los 40 dólares. O sea, que es una inversión bastante grande. Toma en cuenta la pobreza que hay en nuestro país. Ahora, ¿quién va a responder? No creemos que vaya a funcionar ningún reclamo, porque en Nicaragua las cosas se mueven en el aspecto político. Y ahí hay varios elementos que juegan en las dos canchas. En primer lugar, en el deporte, como es el fútbol. Y en segundo, en la política. Por lo tanto, no va a ocurrir nada. Por los nacionalizados de manera express, para fortalecer equipos como Esteli, es que se falla en esto. Y hasta el momento, el presidente de la federación y los otros miembros no han querido dar la cara. Únicamente pusieron un comunicado ahí en las redes sociales y no va a pasar, no va a pasar a más. Esto es el mayor descalabro, la mayor equivocación en la historia de nuestro deporte. Y con el fútbol ya es la segunda vez que ocurre. Recordemos, vinieron a Copa Oro en 2009 y hubo señalamientos de partidos arreglados, de que jugadores de Nicaragua vendieron encuentros. Y desde ese momento, varios jugadores salieron del equipo señalados y ahora resulta que la federación se equivoca violando este reglamento. Es lamentable, hay frustración. Hay muchos aficionados que iban a venir a Estados Unidos. Ya tenían boletos aéreos comprados, ya habían reservado en hoteles y ya estaba listo un grupo de aficionados bastante. Era una cantidad bastante fuerte, de acuerdo a lo que estamos leyendo en las redes sociales que iban a acompañar a la azul y blanco. Rápidamente, en otros deportes, el Denver se coronó contra el Heat en la NBA. Primer título de baloncesto que logran en casi 50 años. Éramos Ramírez, ya tiene equipo. Está en la categoría AAA con el equipo de Tampa, en donde jugó tres años de manera consecutiva antes de salir a otras franquicias. En el béisbol nacional, Darwin Sevilla llegó a 1000 hits. Y en otro hecho importante que se da es Novak Djokovic, que consiguió ganar Roland Garros y de esta manera es el tenista más laureado con la mayor cantidad de premios en la historia del tenis. Y ya se discute que si es el mejor jugador que ha tenido este deporte. Así culmino las informaciones deportivas.